La gente tiene miedos que son muy tontos, tan extraños que dan risa. La gente tiene miedos que son muy tontos, tan extraños que dan risa. La gente tiene miedos que son muy tontos, tan extraños que dan risa. El niño comenzó a temer que tan pronto como se metiera a nadar, alguien que había en el agua lo agarraría por los pies y lo arrastraría hasta lo más profundo del lago. ¡Qué horror! El niño le cogió tanto pánico al agua que hasta dejó de lavarse la cara por las mañanas. Incluso, por si acaso, dejó de lavarse las manos antes de sentarse a comer. Y al final, el niño consiguió el récord de la suciedad. Estuvo medio campamento sin lavarse. Cuando llevaba un tiempo sin lavarse, comenzó a notar que todo el mundo se comportaba raro. Primero, unos niños salieron corriendo y gritando. Los profesores lo vieron y también corrieron. Solo el valiente entrenador se quedó y se escondió tras los aparatos del gimnasio. ¡Ja! El muy tonto. Pensaba que el niño no lo encontraría allí. ¡Ja, ja, ja! Pero, claro que lo encontró. ¿Cómo no iba a encontrarlo con lo grande que era? ¡Pillado! ¡Pillado! ¡Te encontré! Quería decir el niño. Pero solamente decía... ¡Oink, oink, 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 oink! El entrenador gritó como un bebé. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Es un hombre lobo con cara de cerdo! Tenía razón. El niño, por su falta de higiene, se había convertido en un cerdo feo y asustador. El caso es que el hombre lobo cerdo no podía vivir en el campamento con los otros niños. Así que el niño cerdo tuvo que ir a vivir con el resto de los animales. Enseguida comprendió que tenía que dejar de tener miedo al agua si no quería desperdiciar el tiempo que le quedaba en el campamento comiendo restos de comida. Se enfrentó a su miedo, cerró los ojos, corrió y saltó al lago donde los niños pequeños estaban nadando. ¡Y no le ocurrió nada terrorífico! Así, el niño cerdo se sintió feliz y se mojó entero. Metió la cabeza bajo el agua y entonces, en el espejo, en lugar del morro de un cerdo, vio la nariz de un niño. El niño cogió una pastilla de jabón y comenzó a enjabonar sus terribles pezuñas de cerdo. Y, ¡bien! Se convirtieron en manos normales. El niño comenzó a nadar cada día, a lavarse la cara, a cepillarse los dientes y a ducharse. Cuando terminó el campamento, también terminó el cambio de sucio cerdo a niño guapo y limpio. Y también batió el récord de los 100 metros mariposa. Cuando su madre llegó al campamento, le besó justo en su hocico de cerdo. ¡No! Quería decir en su nariz. ¡No hay que tener miedo del agua! Pero recuerda esta regla. ¡Es muy importante! ¡No nades lejos de la orilla! Decidme una cosa. ¿Os da miedo la oscuridad? Amigos míos, a mí antes me daba mucho miedo. Tanto miedo que siempre dormía con una linterna toda la noche. Hasta que un día me contaron un cuento sobre un bichito muy pequeño que también tenía miedo de la oscuridad, igual que vosotros. Hace mucho, mucho tiempo, en lo más profundo del bosque, vivía un bichito muy normal. Y el bosque donde vivía era igual que los que conocéis. Pero cada tarde, cuando el sol caía y se hacía de noche, y todo se quedaba a oscuras, el pequeño bichito corría a esconderse y empezaba a temblar de miedo. Una noche, mientras estaba sentado bajo una hoja temblando de miedo, el pequeño bichito vio toda clase de horribles monstruos. Había uno que tenía una enorme boca llena de grandes colmillos. Otro tenía unas garras afiladas listas para atraparlo. A medida que caía la noche en el bosque, más miedo tenía el pequeño bichito. Al final no pudo aguantar más. Estaba tan asustado que se puso a llorar. ¡Ay, estoy muy asustado! ¡Mamá, por favor! ¡Ayúdame! ¡Enciende la luz, que tengo miedo! Todos los animales del bosque, alarmados al escuchar los gritos del bichito, adormilados y sin idea de lo que sucedía, corrían por todas partes. El bichito vio las sombras de los animales por todo el bosque, se asustó más y gritó incluso más alto. ¡Ayuda! ¡Me muero! Todo el ruido provocado por el bichito causaba muchas molestias a una pobre hada. Tenía que ir al instituto cada mañana para aprender magia. Sin embargo, tenía tanto sueño que se caía dormida durante las clases en lugar de escuchar con atención a su profesor. Como todo el mundo sabe, cuando te duermes en clase, sacas muy malas notas. El hada se puso a pensar una solución para acabar con los molestos conciertos nocturnos. Fue volando para ver al bichito de noche y le dijo... ¡Buenas noches, querido amigo! ¿Por qué siempre gritas tanto cuando es de noche? ¿Has visto cómo corren todos los animales? ¿De quién están huyendo? Preguntó asustado el bichito. ¡Pues de ti! ¡Menudo monstruo estás hecho! ¡No soy un monstruo! Lloró el bichito. ¡Soy pequeño y me asusto! ¿Y por qué yo no me asusto? Preguntó el hada. ¡También soy muy pequeña! ¡Sí, pero es que... Jimoteó el bichito. ¡Es que tú tienes un farol que brilla mucho! ¡Y por eso no hay nada que te dé miedo! El hada suspiró. ¡Sí, eso es verdad! ¡Haré un conjuro para crearte un farol! ¡Olas, cojín, erizo, uno! ¡Cepillo, pez y esponja, dos! ¡Queso, tomate, azúcar, tres! ¡Hocus, pocus, enciéndete ahora, farol! ¡Y pum! En lugar de un farol como el que tenía el hada del bosque, el bichito tuvo una cola luminosa. Esto es lo que pasa cuando te duermes y no prestas atención en las clases, pensó el hada. El bichito rió, miró alrededor y vio que el monstruo de boca enorme llena de grandes colmillos solo era un viejo tocón podrido sin más. Y a la luz de su cola, vio que el monstruo con las garras afiladas era un enebro normal y corriente con una forma rara. Y de repente, el bichito luminoso comprendió una cosa. ¡No hay nada de lo que haya que tener miedo! Todas las noches, encendía su cola luminosa y volaba durante la noche hasta la mañana y luego se echaba a dormir durante el día. Y el hada del bosque, antes de quedarse dormida, sonreía al ver una estrellita que brillaba y revoloteaba de rama en rama en el silencio y la oscuridad de la noche en el bosque. Bueno, ha llegado la hora de daros las buenas noches. A veces puede parecer que veis algo en la oscuridad. Pero no tengáis miedo. Seguid mi consejo y sed felices. Aprendes mejor si has dormido y la sabiduría es la mejor luz. ¡Vamos a ver! ¿Dónde se habrán metido todos los dibujos? Hmm. Tenemos que abrir una investigación. ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a buscar. Ahora lo veréis. Le doy al micro con amor. ¡Masa y el oso, por favor! ¿A que es fácil encontrar los dibujos? Y ahora, ¡tú, pruébalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!